Muy buenos días a todos de miércoles, bienvenidos un día más al canal de Mamá Canaria, para los que no me conocen mi nombre es Ana y hoy venimos con un vídeo de limpieza de esos que tanto nos gustan, pero de limpieza de mi nevera, así que no me enrollo mucho más, ya sabéis si os gusta darle a like, suscribiros, comentar, compartir los vídeos para que seamos cada vez una familia más grande, muchos besitos a todos y dentro vídeo. Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí como podemos ver, estoy sacando todo de la nevera, empiezo por el último estante de abajo y termino por el último de arriba. Bueno, empiezo sacando todo para que me sea más fácil, pues, limpiar la nevera, lógicamente. Os lo paso a cámara rápida porque creo que es lo más conveniente, ya que simplemente, pues, sacando las cosas. Bueno, pues, aquí estoy terminando ya de sacar todo y aquí os muestro los cajones, la mierda que tienen los cajones y con el desinfectante de Mercadona es con el que voy a limpiar. Si yo limpio con la nevera, si yo limpio con la nevera encendida, le paso el desinfectante por todos lados y ahí me quedaba un estante por sacar, que se me había olvidado y lo saqué, pues, al final. Ahora, con una esponja con agua y firey, pues, estregando toda la superficie que veo que cuesta más sacar y seguidamente con la balleta húmeda y retiro los restos de cosas que puedan quedar. Y a continuación, cuando salgo fuera del plano, es que voy a enjuagar el paño. Ahí estoy enjuagando el paño o la balleta y vuelvo otra vez, pues, a retirar todo el producto de cada uno de los estantes. ¡Gracias! 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 Bueno, y aquí, como veis, saco todo lo que tengo en la cesta. Os muestro, pues, la suciedad que tiene y como, con un poquito de respire, pues, las lavo a mano. Un poquito de agua y jabón y nada, y lavarlas a mano. Las dejo escurrir, las seco con un paño y vuelvo a colocarlo todo en su sitio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.